Ok Corillo, a continuación ustedes van a ver o van a escuchar, si es que están escuchando vía podcast, una súper edición de Mazacote. Me atrevo a decir, y esto yo no lo digo muy frecuentemente, la gente puede que alegue que yo lo digo todo el tiempo, yo no lo digo casi nunca. Esta es una de las mejores entrevistas que yo he hecho para Mazacote. Junior Álvarez es uno de los mejores invitados que yo posiblemente pueda tener. Me sorprendió porque yo he trabajado con él, pero nunca había hablado con él detenidamente y de verdad una conversación conmovedora en algunas partes, graciosa, llena de información, opiniones importantes. Creo que es un gran podcast que van a disfrutar, pero esto no sería posible si no fuera por la ayuda de mis auspiciadores Phone Boutique and Coffee Shop, las personas responsables de que yo tenga un celular digno de enseñar, un celular con el cual puedo ver pornografía eficientemente, un celular con el cual puedo textear, llamar, un celular que puedo dejar caer y si se me rompe la pantalla arreglar rápidamente en Phone Boutique and Coffee Shop, dale like en Facebook o visítalo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. Ahora, disfruta en esta súper conversación con Junior Álvarez. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 129 de Mazacote. Que yo no sé si ustedes saben esto, pero unos estudios han determinado que la gente que escucha Mazacote salen mejor en la foto, nunca se van fuera de foco. ¿Sí? Sí, sí. ¿En serio? Y esto es bien importante. En el episodio de hoy tenemos a un invitado bien especial, un gran actor con quien yo he trabajado en escena, un director también, escritor, locutor radial, un tipo que ha estado en muchas diferentes facetas del negocio del espectáculo y me complace presentar a Junior Álvarez. Hola, ¿cómo tú estás, Chente? Gracias por invitarme. Junior, yo no sabía que tú te llamas Jesús. Jesús Manuel Álvarez Bauzo. Y tú eres Junior porque tu papá es Jesús también. Exacto, porque me llamo igual que él. Ok, pues yo hablé con alguien antes de sentarme contigo y me orienté con unas cositas, porque unas cositas que no están en tu biografía, por ejemplo, que no están en las redes sociales, no se encuentran en la, en esto, en esta base de datos digitales que tenemos en el Google. Y, por ejemplo, me enteré que tú jugaste baloncesto en una época de tu vida y que algo pasó en unos tryouts que hizo que tú dejaras de jugar baloncesto. Eso es así, eso es así. ¿Qué pasó? Yo, yo, pues, cuando estaba en intermedia, yo estaba abusando prácticamente porque yo era de los más altos de la clase siempre. Ajá. Entonces, pues, estaba jugando centro, era de los más, como te dije, de los más grandes. Entonces, pues, tenía, tenía cuerpo para, pues, boxear, para, para sacar la gente. Era un abusador. Era un abusador. Ok. Entonces, como estaba así abusando, yo dije, yo, pues, esto, esto, esto parece que es lo mío. Ok. Entonces, me fui a hacer unos tryouts a primera categoría. Ok. Primera categoría es lo que va antes de la superior. Ok. Entonces, para esa época, para esa época estaba Flor Meléndez, eh, como, yo no sé, yo creo que estaba, no estaba seguro si estaba dirigiendo ya o estaba todavía como jugador. Ok. Del, del equipo de Carolina, de los gigantes de Carolina, pero, eh, él era el dirigente de, de, de la primera categoría, de esa, de esa división. Entonces, yo fui allá. Lo primero fue que cuando yo llegué allí, mano, ahí fue que yo vi gente grande, de verdad. Ok. Tú eras chiquito, quizá. Yo era chiquito. Yo, para la posición que estaba ahí, ni siquiera forward. Yo era delantero. Ok. Un delantero de seis pies. Seis uno, yo mido. Un delantero de seis pies, porque los que eran forward, los que eran centro, eran, tú sabes, seis, cinco, seis, ocho, para allá arriba. Entonces, dije, pues, olvídate, pues, yo meto mano. Vamos a darle con los guard. Víjate, pues, pa, y me metí con los de mi tamaño. Chau, brother. Mira, hicimos lo que se llaman los suicidals, que es, tú estás pisando una línea, vas hasta la línea de tiro libre, viras para atrás, vas hasta la línea de centro, viras para atrás, vas hasta el tiro libre de la otra lado, viras y vuelves hasta el fondo de la cancha y viras para atrás. Ok. Cuando yo terminé el primero, tocando la última raya para virar para atrás, ya los otros estaban comiéndose un sándwich y viéndose un refresco. Tremendo. En el otro lado. Y yo dije, y los más grandes, y más grandes que yo, pero por al lado ran y la gente clavando la bola. Pero te digo que no los cogía. Nunca cogí uno. Ok. Nunca quité la bola. Fue un reality check, mano. Un reality check. Y yo dije, yo soy una mierda de jugador, de verdad, realmente. Y esto no es lo mío. ¿Cuánto te lo mides? Seis pies, una pulgada. Descalzo. Es bien importante mencionar porque yo le doy promoción a estos podcasts con la foto que nos acabamos de tomar. Gustavo Castro nos tomó una foto. Y siempre, yo creo que en el 96% de los casos, yo he sido mucho más alto que de los invitados. Yo mido 511. Y hoy fue como que, wow, tú eres bien grande, Junior. Ok. O sea, en verdad, entiendo. Porque en una época yo también fui el más grande de mi clase y me sentía mejor que yo y tuve mi reality check. También tuviste tu reality check. ¿De dónde tú eres? De Carolina. Y cuando tú supiste, me imagino que fue en ese mismo momento, en la cancha baloncesto, que tú querías seguir otro sueño o tenías como deseo artístico. Bueno, mira, yo trabajo desde bien temprana edad. Mis padres me enseñaron y mis abuelos me enseñaron a trabajar desde chiquitos. Por ejemplo, mi abuelo tenía una tiendita en la marquesina de la casa. O sea, que eso es bien común en las urbanizaciones. Pues el que tenía la tiendita en la marquesina, ese era mi abuelo. ¿Qué vendía? Comestibles, dulces, habichuelas, arroz, las cosas básicas. Eso está cool porque me imagino que era una casa. Nada de carnes ni esas cosas, pero sí todas las chucherías que te dan. Pan, leche, queso, huevo, amón, esas cositas. Que eso debe haber sido bien interesante porque había como un flow de gente constante en ese lugar. Y entonces, pues yo hacía las compras con él desde los seis años. Él me llevaba a hacer las compras con él y yo veía, entonces él me ponía a acomodar las cosas. Lo cual a mí me convirtió, yo creo, en una persona compulsiva con la organización. Porque yo tenía que toda la mercancía vieja sacarla, si tenía polvito porque llevaba un tiempo, limpiarla, poner los potes nuevos de habichuelas atrás, todos mirando para el frente derechito, los más viejos al frente para que se vendieran primero. Entonces eso yo lo hacía desde chico y que me pagaban con dulce, pero aprendí a trabajar. Entonces, pues así poco a poco seguí ya pues cogiendo un poquito de empleo un poquito más fuerte según iba avanzando. Pero gente, yo he trabajado de todo. Yo he puesto rejas, yo he cuidado celdo en una pinca. Yo he hecho de todo en mi vida, gracias a Dios. Eso me ha ayudado mucho en mi carrera como actor también. Dicen que la actuación es vida vivida. Pues entonces yo seguí trabajando, pero tenía una cosa que me pasaba. No duraba seis meses en un empleo. Siempre, hermano, me dan, me aburría. No sé si es déficit de atención. Te empieza a caer mal pefe. Tienes problemas con algo. Y llegas tarde, empiezas a ir barbubo que ya no te quieras ni afeitar. Entonces tenía siempre problemas. Un día estoy recortándome el pelo y en el salón de belleza mi mamá fue estilista. Ya murió. Fue estilista muchos años. Ella reglaba, tenía su salón de belleza. Y tenía una tía que también pues era estilista y tenía su salón en Isla Verde. Yo me fui para allá a recortar y me vio Ivonne Torres, que era una modelo muy conocida y es muy conocida en ese ambiente en Puerto Rico. Y me dijo, ¿tú quieres hacer anuncio? Y yo le dije, pero pagan. Claro, y pagan muy bien. Ah, pues dale. Y así empecé. Claro, no me había dado cuenta que era lo que quería hacer todavía. Yo trabajaba en lo que apareciera. Me tropecé con eso. Qué interesante también mencionar. Tu mamá era estilista. Ella tenía un beauty. Sí, tenía un beauty. Y tu abuelo tenía también un negocio. Una tiendita. Tiene una familia de empresarios. Sí. Y yo estoy en el viaje de que en este mundo artístico estábamos en el negocio de vendernos a nosotros. Claro. O sea, que esa mente empresarial creo yo que es importante. Sí, te ayuda, te ayuda definitivamente. Pues entonces yo empiezo a trabajar en eso y me encantó. Porque imagínate yo, Sancho, modelo, un chamaco jovencito, 17 años. La nena es loca. La nena es loca. Y me empezaron a enseñar. El mundo te dice que eres un jebo. El mundo te está diciendo, tú estás bueno. Tú estás bueno, mete mano. Y yo, pues dale. Y no sé qué cariño me tomó ella. Era muy amiga de mi tía. Y me empezaron a dar clases porque era de nena solamente el taller. Se llamaba taller de modelo. Era de nena. Y a mí fue el único varón y no me cobraban. Era como una beca. Me dieron como una beca. Entonces entre ellas mismas y otros modelos ya profesionales de la agencia que daban clases también, me empezaron a dar clases de pasarela y ahí empecé. Entonces me dice un día, la misma y vos, mira, están haciendo unas audiciones para teatro. Un señor que se llama Carlos Ferrari se fue del teatro del 60 y va a formar una compañía nueva que se llama nuestro teatro. Y están construyendo el teatro ahí en la parada 20 en la calle Hipódromo. Y dije, pues voy para allá. Ah, espérate. ¿Nuestro teatro era en la Giorgetti? Sí, lo que era eso. Eso fue originalmente nuestro teatro. Guau. Bien importante. Bueno, creo que vas a explicar quién era ya. Pues te avisaron de este nuevo teatro. Este señor. Entonces voy para allá y efectivamente Carlos Ferrari estaba haciendo audiciones para Puerto Rico Fua y para hacer una nueva compañía. Y la nueva compañía se llamaba, se iba a llamar Nuestro Teatro. Y así empezamos. Esa, cuando se está formando en ese génesis de Nuestro Teatro, se sentía que sería algo especial. O tú estabas con él. O digo, de seguro tú que haces raro porque tú no tenías ninguna experiencia teatral. Exacto. Para mí todo era como... Coño, Carlos Ferrari. Hoy en día es... Hoy en día yo sé quién era. Yo no sabía quién era Carlos Ferrari. Acuérdate que yo no estaba en el medio. A mí me dicen Carlos Ferrari como hubieran dicho Juan González. Yo siempre he escuchado... Digo Juan González, bendito. Ajá. Perdón, no Juan González, nuestro escritor, ¿verdad? Y director. Como Juan Rodríguez del Pueblo. Juan Rodríguez del Pueblo. Exacto. Pero para dar un poquito de contexto, yo que he colaborado en varias... Muchas veces con Teatro Breve. Siempre he escuchado como ese link que Carlos Ferrari y nuestro teatro eran como un teatro breve. Sí, porque fuimos un montón de muchachos jóvenes con la diferencia de que nuestra cabeza ya tenía una experiencia grande, que era Carlos Ferrari. Y también con él vinieron dos de los integrantes de Eduardo Díaz y Damaris Rodríguez. Ok. Ellos fueron también extraordinarios actores los dos, eran un matrimonio cuando eso... Y ellos se fueron con Carlos. Entonces ellos fueron nuestros maestros, fueron mis maestros. O sea, yo todo lo que empecé a aprender sobre actuación lo aprendí con ellos, pero gateando. Yo nunca estudié arte dramático. Ajá, ajá. Entonces pues lo empecé con él y fue para mí, tú sabes, todo era como un sueño, gente, porque era como... Imagínate, yo metido en eso y entonces a mí siempre... Mi papá era albañil. Yo sé de construcción, yo he trabajado en construcción. Entonces allí estábamos construyendo el escenario nosotros mismos. Ok, ok, ok. Está bueno eso. Pero volviendo, tu papá era albañil. Albañil. ¿Qué pensaba él de su hijo el modelito teatrero? No te metas a maricón. Me lo imaginé porque, de verdad, o sea, tú un tipo que jugaste baloncesto, un grandulón, un good looking. Yo tengo un stando. De repente se mete a modelito. Yo tengo un stando de eso. O sea, me sospecho que... Estamos hablando de tu papá, un tipo que me... Adivinando yo que es un tipo un poquito más conservador que nosotros. Eso es así. Sin embargo, es un tipo que siempre fue... Nunca me impuso nada. Siempre me apoyó en lo que yo quería hacer. Pero lógicamente es un hombre machista creado, criado machista como nos criaron a nosotros también. Es una sociedad machista. Pues yo hice un stando basado en ese primer encuentro de mi papá y mío. Ok. Yo me recuerdo el sitio. Estábamos parados en la calle, afuera, en la acera. Yo le digo a papi, papi, te tengo una noticia. Ajá. Ok. Yo quiero ser actor. Pausa. No te vayas a meter a maricón. Fue la contestación y yo... Pero papi, ¿cómo que? Pero tú eres tan loco, bro. Estoy hablando de hacer novelas, las evas, las... Y acuérdate que ya yo había modelado. Estaba modelando. Ya había empezado en teatro. Ya yo sabía que en ambiente... Y para esa época, mano, yo lo que tenía en la cabeza era nada de que ser este actor ni ser... No, muchacho. Yo estaba viviendo el sueño, mano, de cualquier persona de esa edad, de cualquier hombre de esa edad. Estaba viviendo y trabajando entre mujeres bien ricas. Claro, preciosa. Interesante. Que se estuaban a la menor provocación. Ajá. Ajá. No para nada con uno, sino para el trabajo. Porque las compañeras en la vaina... Compartir en el camerino y las ves quizás te tropiezas en brasieles. Claro. Poquito a poco también tú vas aprendiendo. Y eso combinado con tus valores, ¿no? Que te han enseñado en tu casa, que tampoco puede ser un ligón ahí asqueroso estarte dirigiendo a las mujeres. No, y deja de ser... Deja de ser una cosa. Después de un rato... Exacto. Al principio era... Luego, pues, tú te vas dando cuenta de que, mira, ya el vacilón pasó y la chulería. Ahora vamos a comportarnos como gente un poquito mayor. Te tengo una pregunta. Tú fuiste los... O sea, tú, cuando modelo, ¿existió una visión en ti que dijera, mano, esto de modelo puede acabarse en los próximos 10 años? No. Actual es como un mejor... O sea, hay más seguridad de empleo. No. No, no. Nunca pensé en eso. Fue todo como un accidente. Te tropezaste aquí, ah, pues vamos para acá. Bueno, sí. Yo no creo en casualidades. Yo creo que todos andamos buscando... Mira, yo vengo de una familia disfuncional, de padres divorciados, de un padre albañil, que es una cosa más... Tú sabes, más concreto lo que tú haces. A una profesión como la de... O un oficio como el de mi madre, del estilismo, donde es algo más creativo. Tú en la construcción no eres creativo, a menos que vayas a diseñar o nada, vayas a un arquitecto. Pero en construcción tú pones los bloques de una manera, hacen pañetas de esta manera y te pongo a inventar porque se va a caer la pared. Claro. Acá no, ¿entiendes? Acá es todo creatividad. Yo tenía esos dos mundos, gracias a Dios, en mis valores. Entonces, pues tenía una estructura fuerte de trabajo por un lado y seria y de mucho respeto y tenía por otro un poquito más liberal, que era la de mi mamá. Entonces, este... Súper interesante. Nunca me puse, yo quiero ser esto, yo quiero ser... Sino que yo iba, yo quiero trabajar, yo quiero echar para adelante, yo quiero que la gente me escuche. Y ahí cuando ese pensamiento por primera vez se cruzó mi mente, yo creo que fue el momento en que yo decidí que yo quería ser actor. Cuando yo... Porque yo siempre... Como todo joven, uno piensa distinto a los padres de uno, uno piensa distinto a lo que uno muchas veces ve y uno quiere hablar, uno quiere que la gente escuche a uno. Cuando yo por primera vez empiezo a modelar, luego empiezo en teatro y me hacen mi primera entrevista, yo dije, ¡guau! Ahí fue donde, ¡push! Como el anuncio, la cabeza se me voló. Diez, mano, aquí me oye todo el mundo. Todo el mundo me puede escuchar lo que yo quiero decir. Y dije, esto es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un comunicador. Yo quiero que la gente me escuche, que la gente sepa lo que yo tengo en mi cabeza. Nunca pensé, yo quiero ser actor, yo quiero ser artista, yo quiero... No, yo quería que la gente me escuchara lo que yo tenía que decir. Y ese era el medio que yo acabo de descubrir. Es como una adicción, es como estamos adictos a... Sí, entonces de momento empecé a amar la profesión, empecé a conocerla. Empecé a darme cuenta de que tenía muchos recursos, de que tenía talento. Y entonces, y dije, me voy a... ¿A quién es que me voy de cabeza? Y entonces me empecé a meter, empecé a estudiar, empecé a llamar a los panas. Mira, que tú estás estudiando ahí en el departamento de drama. Bueno, estamos en el método de Stanislav. Pero, ¿cómo se llama en el libro ese? Método de Stanislav, método de Stanislav. Iba a la librería, me lo compraba. Me lo leía yo. Y después lo discutía con ellos. Así cuando me encontraba y hablaba con... Y por otro lado, pues lógicamente empiezo entonces igual en televisión. Estoy en nuestro teatro y me dicen, mira, están haciendo unas audiciones para novelas en el Telemundo. Y yo voy para allá. ¿Y esto fue más o menos en qué año? 1979. Sí, que esto fue como en la época de oro de las novelas. De oro de las novelas empezando bien brutal. Quiero hablar de las novelas y quiero hablar más de nuestro teatro, pero antes, y lo quiero mencionar varias veces a través de la sesión de podcast, pero que va a estar presentándote en el show de stand-up Peste a Macho. Peste a Macho. Porque tengo entendido que realmente es una pieza del año pasado que fue súper exitosa que en San Juan y la van a llevar de gira por todo Puerto Rico. Exacto. Peste a Macho va a estar el 30 de septiembre en Aguada y el 1 de octubre también en Aguada. Abrimos una nueva función en Aguada porque se llenó, se empaquetó la primera. Mucha gente se quedó afuera, nos llamaron, mira, por favor. Y abrimos ya la segunda y ya arrancó. ¿Perdón? ¿Los tickets en dónde están? Los tickets están en Ticket Center 7925000. Ticketcenter.tcpr.com. También van a estar el 8 de octubre en Ponce, en el Teatro La Perla, y el 15 de octubre en Caguas. En el CBA de Caguas. Así que ahí están. ¿Cuál fue la gran cosa, tú crees? Tú que has hecho tanto teatro, ¿qué debe tener una obra teatral o un stand-up para que cliquee la gente y que sea un éxito? Esto estamos adivinando aquí. Mira, que sea vigente, yo creo que sea vigente, lógicamente, que tenga pertinencia, ¿no? Que tenga pertinencia. Yo, yo, hay clásicos ya escritos y hay clásicos que se escribirán que tienen que ver con la vida y con el universo. Pero yo creo que ahora mismo está funcionando muy bien lo que tiene pertinencia a lo que está ocurriendo en este país. Entonces, la gente ya sea, por lo regular nos tiramos a la comedia, ¿no? Este, no hay, yo no creo que haya, fuera de la televisión, no creo que sea nada dramático que tenga que ver con lo que está ocurriendo aquí en el momento. Eso se hace más en películas. Tú ves que hay, por ejemplo, lo de Rolandito, esa desgracia, lo de este otro niño, Lorenzo, lo de otros casos como Toño Bicicleta o como que ha afectado familias, cosas que tienen que ver también con crímenes. Sí, pero que la gente quizás no está bien apagar para ir a un teatro, para ir a sentar. Para ir a ver este drama, exacto. No está vestirnos bien para ir a reírnos, vacilar, darnos el palito. Exactamente. Entonces dijimos, pues mira, yo creo que esto es, yo creo que para que sea, para que triunfe tiene que tener pertinencia, que la gente se tiene que sentir identificada, coño. Eso es la verdad, que lo que está pasando. Yo me tengo que sentir que están hablando ahí de mí y de mi situación para yo conectar al público. Si tú no conectas al público contigo y ese público no se identifica contigo, tú no le vas a vender nada, brother. Un limper no le vas a vender. Exacto. Ahora, si esa gente se identifica contigo y dice, cacho, brother, eso mismo es lo que me pasa a mí, mano. Le vendes, brother, lo que no le hace falta. Ok. Entonces yo creo que es eso, pertinencia y sinceridad. Es la segunda cosa que yo creo que tiene que haber. Tú te tienes que entregar de corazón de verdad, ¿sabes? Ahí es nu, para que te vean de verdad, como si tú no estás dispuesto a que te vea la gente, tú nunca vas a triunfar totalmente porque no hay esa sinceridad. Eso no significa que tú lo tienes que decir todo. Todo el mundo tiene sus secretos y sus cosas y sus cosas privadas. Pero sí, ser real. Pero tú tienes que ser real y tienes que ser sincero. Y cuando tú te entregas y tú hablas de una cosa, tú te tienes que de verdad hablar. Por eso, para nosotros es tan fácil este trabajo de peste a macho porque somos nosotros los que lo escribimos. Y lo escribimos pensando precisamente en nuestras relaciones y las relaciones que hemos tenido durante nuestra vida. Cuando tú estabas en escena, tú eres junior en peste a macho. Yo soy junior todo el tiempo y Jorge, Jorge y René, René. Ok. Y cuando hacen intervenciones como de sketch, Jorge, Jorge y... Seguimos siendo nosotros mismos, pero hacemos como si estuviéramos con una pareja. Tenemos tres chicas que nos acompañan que son Mónica Pastrana, Magdalena Cruz, que es mi esposa, y Sara Jarque. En la primera rueda fue Alfonsina Molinari, pero ahora está con la beba y entonces pues la va a sustituir Sara Jarque. Y fue un palo porque precisamente la gente... Muchas veces yo hablo con Magdalena y le digo, mami, tú sabes que lo que hablamos aquí tú no me lo puedes sacar en casa porque esto estamos trabajando ahora. Por esa línea. Por esa línea, pero somos junior y Magdalena y estamos casados y estamos ahí en escena. Qué brutal. Así que está súper cool y la gente hablamos, hacemos referencia de la vida de Jorge y Alfonsina, de verdad, de lo que ellos se dicen y de las cosas que me ha dicho Magdalena a mí en mi vida. Y a medida, o sea, ¿hace cuánto fueron los shows de San Juan? Hace un año ya casi, sí. De allá para acá ha cambiado la pieza. Sí, mira, eso es lo bueno de tú haberle escrito es que tú puedes cambiar lo que tú quieras también. Inclusive tú has tomado decisiones allí mismo en escena y decir hoy voy a decir esto. Hoy voy a decir esto. Entonces ahora mismo estábamos comentando que vengo de un ensayo y se ocurren cosas nuevas porque volvemos a leer el material que ya habíamos escrito y se nos ocurren cosas nuevas. Han ocurrido cosas nuevas de allá para acá en un año. Entonces empiezan a salir chistes nuevos y empezamos a cambiar un poco el material. Sustituimos este por este. Mira, René no tenía un monólogo, pero hizo un chiste por aquí y se fue por una línea que no la pudo continuar porque el show ya estaba en dos horas y no podíamos meter más material. Pero ahora vamos a quitar este chunk y vamos a meter este que estuvo brutal. Entonces los reestructuramos y para mí está mejor todavía que el otro. Pues vayan a verlo. Se va a estar presentando en Aguada el 30 de septiembre y el 1 de octubre. En Ponce, en el Teatro La Perla el 8 de octubre. Y en Caguas el 15 de octubre. Taquillas en Ticket Center. Tcpr.com Ahorita dijiste algo bien interesante que a mí me encanta porque es como yo pienso que el secreto de la comedia como tal que es ser real o tratar de ser sincero o cachar cosas que la gente diga diablo, a mí me pasó, yo conozco a alguien así. Eso tú lo aprendiste en nuestro teatro. O sea, ¿cómo fue esa escuela? Yo te pregunto porque yo en cierta medida siento que estoy atravesando o atravesé algo bien similar con mis participaciones en Teatro Breve. Fue mi primera experiencia realmente en un teatro. Fueron las primeras veces que yo tuve líneas para memorizarme. Fue horrible para los nervios. Me tiré la pata muchas veces. Pero fue mi escuela teatral. ¿Qué tú aprendiste allí? Pues mira, como te digo, las bases de todo. Yo no sabía. Yo hacía las cosas por instinto. Por ejemplo, él me dice los personajes cuando son en una comedia tú los tienes que llevar. Él describiéndome, Carlos Ferrari, las cosas como un nene chiquito porque yo estaba empezando. Me dice, tienes que exagerar. Sí, él es muy paciente. Muy paciente es lo que no toleraba era la falta de respeto. Yo una vez le bostecé a él en un ensayo y me comió vivo. Ok. Porque le bostecé en un ensayo. Si no te gusta lo que estás haciendo, te puedes ir ahora mismo. Es una falta de respeto. Bostezarme a mí la cara en este ensayo. Bla, bla. Y entonces, ok, ya sé que aunque esté muerto he cansado, bostezo para adentro, me meto los ojos en él, pero no puedo. Entonces, él era bien chulo. Es una persona súper, súper cool. Entonces, él me decía, acuérdate que todo lo tienes que exagerar un poquito. Ok. Exagera las cosas. Si él no se viste mal, tú tienes que exagerar. Si él se viste mal, pues tú tienes que exagerar eso. Yo, ok. Eso él me decía. Yo iba, me ponía la chaqueta, qué sé yo, que no combinaba bien con el pantalón. Entonces, me agarraba la corbata y me la ponía más cortita de lo que uno la usa. Nada más que aquí nada más. Y me iba con eso. Que si tú vienes a ver, son cosas que son un poco clichosas ahora, pero es como uno va aprendiendo poquito a poco. Y él me dice, muy bien, mira, este alimento que acabas de poner es eso. Nadie usa la corbata así, ¿verdad que no? No, la usa normal. Pues entonces tú le pusiste, para exagerarlo, un poco más corto. Entonces me iba explicando lo que era crear un personaje astracanado o caricaturesco. Me empezó a enseñar, empuja, empuja la actuación hasta una linecita donde yo te voy a decir, si te fuiste o no te fuiste, yo para eso soy yo el director. Exagera, no tengas miedo. Lo que pienses, tíralo. Y yo soy el que limpio. Ok. De esa misma manera me empezó a enseñar como recortar también. Porque hay veces que los actores tenemos un papel y queremos hacer de ese papel todo. El protagonista y no puede ser. Yo una vez lo traté de hacer y meterle más chistecito y más cosas y él me dijo, para. Ese personaje yo lo escribí para que haga esto y esto y esto. Y esa es su función. Si tú me sacas ese personaje de ahí, tú entonces me estás dañando el resto de la historia. No, y molesta a los otros actores. Y molesta. Ahora estás temorcillando aquí, inventando. Entonces él me dijo, no, 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 no. Tú tienes que cumplir una misión y ya está. Entonces le dije, pues perfecto. Y así poquito a poco fue que empecé a crear mi estilo poquito a poco, oyendo un poquito aquí, oyendo un poquito de allá y ahí fue que fui creando. Pero de verdad, gente, para mí el actor realmente es maduro después de los 40 años. Ok. Los tonos te cambian hasta físicamente. ¿Qué es un tono? Soy un morón. ¿Qué es un tono? Los tonos son, por ejemplo, los chistes. Tú sabes que dicen que los chistes son rosaditos o son colorados, ¿verdad? Pues eso es un tono. Un chiste rosadito o un chiste que tú lo puedes hacer quizás, pues mira, entre un grupo de panas pueden haber hasta a lo mejor niños y no se enteran. Un chiste colorado. Ahí le subiste el tono. En una discusión tú puedes estar hablando mira, yo no estoy de acuerdo con eso. O puedes decir yo no estoy de acuerdo. Ahí subiste el tono. Entonces, esos son tonos. Después de los 40 se agranda esa enciclopedia en tu cabeza de voy a coger un poquito de aquí de acá. Un poquito de acá. Entonces, ¿qué pasa? También otra cosa que a mí me ayudó mucho es que yo me crié en esas novelas haciendo drama y luego que regresé a Puerto Rico estuve ocho años fuera tenía restaurantes en Florida y en Venezuela. Esa fue otra cosa que me dijo mi fuente que es Luis Gonzaga saludos Luis Gonzaga te quiero mucho saludos Luis. Yo he trabajado en restaurante y yo sé lo sacrificado que es eso. Es brutal. Esto pasó después de las novelas. Después de las novelas exactos. Vino la parte de los restaurantes y cuando regresé a Puerto Rico empecé a hacer pura comedia y eso agrandó mi espectro como actor porque ahora yo sé dominar desde lo dramático hasta la comedia hasta la canada. Tengo un range bien grande para yo jugar ahí. Entonces, yo puedo y eso me encanta poder llevarte de la risa al llanto a la risa. ¿Qué te disfrutas más? Ay, mano. Sorry, yo sé que esa pregunta no hay break. Hoy puede que me digas algo y mañana otra cosa pero ahora mismo ¿qué te viene a la mente? Tú sabes que es que más allá de la pieza más allá del género es lo que tú logras hacer con la pieza lo que me gusta porque yo he estado en dramas donde hay un silencio sepulcral pero está todo el mundo en la orilla de la... Yo hice agosto en condado de Osage. Lo vi, yo no sabía eso y lo vi en todo ello ¿qué? Sí, señor, hermano. Tú no, Álvaro, en este dramón. En ese dramón brutal tres horas tres actos con dos intermedios y la gente salía ¿cuánto tiempo fue? Yo ni me di de cuenta el tiempo, mano. Esto está brutal. Esto está... Tú sabes, salían pero locos con la pieza tres horas y yo me la disfrutaba igualito que una comedia. Por ejemplo, la comedia pues tú tener ahí la gente pero es morcilla de la risa y tú lo sabes cuando tú los tienes ahí en la mano que son tuyos que tú estás haciendo lo que te da la gana con ellos. Esa sensación de poder que tú tienes y a la misma vez es una responsabilidad pero esa sensación de poder esa es la que a mí me gusta. Cuando yo tengo el público enganchado ahí en el anzuelo pero mira ¡Cum! son míos esa es la sensación que me mata. Esa es la única sensación yo no he hecho drama pero... No importa si es drama o si es comedia esa es la sensación que a mí me mata. Pues en esos dos ejemplos hablaste de público. ¿Qué te satisfacía? No sé cómo se dice hacer novelas porque eso es que es un estudio y me imagino que es un trabajo bien veloz a la hora de aprender telíneas vas a hacer varias escenas en un día ¿Cómo? Descríbeme ¿Cómo fue esa etapa de oro de hacer novelas en Puerto Rico? Bueno primero que estoy empezando a conocer el medio en esa época y ahí... La primera televisión que tú hiciste fue novelas Fue novelas Fue novelas Yo hice 24 novelas hechas en mi vida Fueron 12 años corridos haciendo novelas en esa época tuve la oportunidad de ir a Argentina a hacer una novela hice tres novelas en Venezuela también Y tú eras un heartthrob cuando iba a Argentina la gente te reconocía en la calle No cuando fui porque yo estaba empezando y allá en Argentina no nos conocían mucho porque no estábamos no habían llegado tantas producciones nuestras allá Eso es una de las cosas que para mí es lo más terrible La falla La falla grande es que nosotros perdimos el mercado internacional Eso es lo más brutal porque en Puerto Rico todos nuestros productos se vendían internacionalmente y teníamos un prestigio brutal a nivel de Latinoamérica y de todo habla hispana Puerto Rico en nuestras producciones y eso lo perdimos Tú sabes que yo y puede que esté hablando mierda porque esto fue hace como 120 episodios atrás yo me senté con Sunshine y él mencionó que la situación de los doblajes que nosotros aquí en Puerto Rico se doblaba mucho y las voces de puertorriqueños eran bien importantes en esos doblajes y que él le atribuye un fail grande fue perder ese negocio porque la voz neutro el acento neutro pudo muy bien haber sido más parecido al puertorriqueño que al mexicano si nos hubiésemos quedado con ese negocio de los doblajes Eso es así ¿A qué tú le atribuyes eso de que Bueno mira yo creo que los costos todo es negocio todo es costo con la entrada del cable TV a Puerto Rico yo creo que eso fue una de las cosas que nos mató a nosotros porque no hubo ninguna protección con la industria local por eso nosotros no somos una industria la gente habla de la industria nosotros no somos una industria como lo es por ejemplo el café tú no puedes traer aquí café indiscriminadamente desde todos sitios y venderlo tú tienes que tener y tú pagas unos aranceles distintos y tú sabes está controlada esa industria del café pero la de nosotros no la de nosotros entran los productos indiscriminadamente por esa señal de radio de televisión o de radio o de lo que sea y eso lo controla la FCC eso no lo controla el pueblo de Puerto Rico entonces ¿qué pasa? si a mí viene House que costó hacerlo cada episodio medio millón de pesos un millón de pesos hacerlo o dos millones o diez millones hacerlo cada episodio y me lo venden en tres mil pesos a mí porque ellos lo venden alrededor del mundo yo negociante y con cabeza fría no apasionadamente o hago una novela en Puerto Rico que me sale cada capítulo en diez mil pesos y de menor calidad y de menor calidad porque no tiene lo que es lo que tiene una producción de diez millones de dólares pues entonces ¿qué pasa? ahí fue donde nosotros empezamos a perder los negociantes los dueños de canales empezaron a decir pero espérate mi bolsillo gana acá gana aquí me gano tanto espérate y déjame sustituir ahora esta novelita por esta por esta miniserie y déjame sustituir este otro programita local por esta otra y cuando vinimos a ver nos quedamos con cuatro programitas porque ah no pero espérate tampoco se los quite todo porque la gente también quiere ver a sus artistas ah pues vamos a tirarle ahí una chauchita entonces para aquello pero realmente donde está la ganancia es en esas series que ellos compran y las venden y les salen mucho más económicas y como no hay una protección que diga aquí mira por tantas series que tú traes por canal tú compraste 20 series tienes que hacer el 25% tienes que hacer 5 puertorriqueñas y te compras esas 20 pero esa protección no la ha claro claro y eso nos mata a nosotros porque poco a poco como tú le puedes decir a un gerente de un canal mira no compre este un episodio de house en 3000 pesos y cómprame el mío pues mira no los chavos son chavos y desgraciadamente esto es una industria pero no estamos no estamos protegidos nosotros y estamos en una pelea desigual también nosotros somos nos parecemos mucho a los atletas nosotros la vida del artista es muy parecida a la de atletas que tienen esto está diciendo un montón de cosas bien novedosas para mí perdón continúa porque nos parecemos a los atletas bueno mira los atletas puertorriqueños compitiendo con atletas que son full time que se levantan por la mañana y están ocho horas entrenando y salen de ahí a descansar para volver a comer masajitos contra los puertorriqueños que vamos y entrenamos dos horas por la mañana si podemos para ponchar para arrancar para allá abajo para buscar los nenes para llevarlos a no sé dónde para vete a trabajar para salir a las 5 para a lo mejor echarte otra carrerita más y poder entrenar un poquito más y ir al gym para volver para la casa para cocinar mire mi hermano quien puede así y con todo eso nuestros atletas porque tú crees que Mónica ha llegado también donde está Mónica por el apoyo salvaje que le ha dado los padres a ella de que no 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 dedícate a lo tuyo y vamos ahí pero esa bendición no la tiene todo el mundo y si un gobierno no te le dice a los atletas mira no espérate tú eres un atleta elite con potenciales y tú y tú y tú y tú esto que está aquí pam becao ustedes van a entrenar full pues así es los actores los actores tenemos que hacer un ensayito ahora arranca por ahí para abajo para ver a lo mejor tienes que estar de bartender en algún sitio saliste de ahí para ensayar otra obrita para entonces irte y amanecer o está ensayando una obra y haciendo otra y haciendo otra esos son los que tienen suerte si si esos somos los que tenemos suerte que salimos de una obra para otra obra pero la mayoría la inmensa mayoría gente salen de un trabajo normal de secretaria o de vendedor o de un restaurante para poder entonces seguir con sus carreras esa comparación me parece súper interesante ahora bien como tú te compararías con un teatrero de Broadway mira sería injusto para ellos mano ¿por qué? porque nosotros estamos cabrones nosotros montamos en tres meses lo que esa gente se tarda un año en montar tú pones a un tipo de esos aquí con las condiciones de los puertorriqueños teniendo que ser un part time o teniendo que tener cuatro obras a la vez no una como tienen ellos allí que corre por años que corre por años y te están pagando los ensayos también ¿entiendes? pon esos tipos aquí en la misma situación que tenemos no los de y ponte a Robert De Niro bajo las condiciones que tiene que sacar un puertorriqueño una una un personaje ¿tú te crees que Robert De Niro es mejor que René Monclova? ¿o tú te crees que Robert De Niro es mejor que 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 este Jorge Castro o que Junior Álvarez o que este Jorge este Encarnación este di Chente está bien Chente Ernestito Concepción no lo son ellos tienen mejores condiciones que nosotros ahora ponnos a nosotros pues vamos a hacer una cosa no seamos así con ellos benditos de sacarlo y meterlo aquí sacanos a nosotros y ponnos allí ponme un entrenador todos los días ponme un dietista ponme a que yo no tengo que hacer nada más sino preocuparme en yo sacar este papel que voy a hacer dentro de un año y que con lo que yo me voy a ganar ahí puedo estar tres o cuatro años más sin trabajar o preparándome para el próximo ponme a mí en esa posición o pon a René Monclova pon a Chente pon a Ernestito Concepción pon a Jorge Castro si porque nosotros trabajamos bajo una presión cabrona por eso yo te digo esta obra quieres hacerla entre semana si está bien o sea el lujo el lujo de tú leer un libreto antes de decir sí antes de decir sí ah pues mira aquí está el libreto míralo tú aquí mira para yo hacer red lo hicimos con mucho tiempo y fueron como tres meses antes empezamos a ensayar porque es una obra muy difícil muy profunda muchos layers es el de un pintor es el del pintor si este Rodko sabía que tenía un nombre así bien extraño si Rodko entonces este pues tuvimos la oportunidad de trabajar mucho tiempo y con calma y fueron tres meses los que trabajamos tú no puedes sacar aquí en Puerto Rico sería una tontería además para estar cuántos dos semanas en cartelera pues tú sabes no y lo de los y esto no quiero que luzca como una lloraera pero el issue de hacer los ensayos gratis es algo bien importante yo creo que precisamente por eso es que somos tan eficientes a la hora de memorizar libreto o de se bloqueó y ya mañana estamos solos tirando líneas en el escenario eso es así tienes que hacerlo así porque todo es dinero todo cuesta entonces yo tengo que hacer si yo me lo aprendo rápido y estoy sharp rápido pues entonces no tengo que venir a tantos ensayos a lo mejor cortan algún ensayo coño eso me da tiempo hacer esto la locución que iba a hacer llamo allá hago esto otro me invento otra cosita pero esa es nuestra vida por eso te digo que compararnos con gente de afuera es injusto para ellos voy a aprovechar para dar un anuncio para mí voy a estar presentándome en noviembre mi segunda gira a través de todo Puerto Rico el show se llama la historia del mundo de acuerdo a Chente y Drach va a ser un stand up colorido con algunas sorpresas bien chéveres voy a estar presentándome aquí en el teatro Tapia el 11 de noviembre en la perla el 12 de noviembre voy a estar en el teatro Yagüez el 17 de noviembre voy a estar en Bellas Artes de Humacao el 18 y en Manatí en el teatro Taboas el 19 taquillas en ticketpop.com vayan para allá la van a pasar súper brutal si fuiste a la gira el año pasado y la pasaste brutal te invito a que vuelvas a un show perdón completamente nuevo la historia del mundo de acuerdo a Chente y Drach en teatro a través de todo Puerto Rico métete en las redes pregúntame cualquier detalle también aprovecho para recordarles que Junior va a estar presentándose en Peste a Macho repite el elenco por favor Mónica Pastrana está acompañándonos Magdali Cruz y Sara Jarque esto es un monólogo un stand up de Jorge Castro René Monclova y Junior Álvarez va a estar presentándose el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Aguada eso es un Bellas Artes Bellas Artes de Aguada si Bellas Artes de Aguada el 8 de octubre en Ponce en el Teatro de la Perla y el 15 de octubre en Caguas taquillas en tcpr.com 792 5000 entonces quisiera hablar de yo no sabía esto lo leí en una biografía tuya que tú hiciste de Edna Turnblad en Hairspray entonces me llama la atención porque ahí mismo dice que es uno de tus papeles más reconocidos o sea que es como te botaste bien cabrón haciendo de una mujer no es de un hombre transexual ni de un hombre con peluca es de una mujer ¿por qué fue tan memorable ese papel tú crees? mira yo he recibido dos aplausos bien impresionantes en mi vida uno fue compartido fue cuando hice 40 razones para amar los 40 que fue un stand up comedy y fue en Caguas el standing ovation que nosotros recibimos al final de eso fue para pelos fue bien largo fue una cosa brutal ha sido pero lo único que le gana a eso fue haber hecho Edna Turnblad en Hairspray en el centro de Bellas Artes donde casi dos mil personas ese aplauso en ese pequeño momento no fue compartido fue mío ok fue mío cuando yo me presenté ahí frente a ellos a saludar la ovación que yo recibí brother fue te digo es nunca se me ha olvidado nunca se me olvidará yo salí de ahí llorando wow pero llorando y me acuerdo y me han ganado de llorar yo salí de esa función o sea del escenario yo salí del escenario corriendo hasta el camerino y llegué al camerino a encerrarme a empezar a llorar de la vergüenza que te dio no 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 mano era de la presión tan brutal y tan brutal y tan brutal que yo tenía con el papel de sacar este papel de que sea un éxito primero fue mi primer musical fuerte de cantar bailar y bailar en tacos vestido de una mujer con y el bodysuit que me hicieron a mí yo usaba como cuatro cinco medias de pantyhose o sea con un montón de phones abajo para hacerme la figura de mujer yo tenía layers y layers de ropa encima más las pelucas y con todo y con eso y con todo eso tú llevar una coreografía y una actuación y hacer esta mujer como tú estás diciendo no este no este tipo gay o este tranfor no esta esta mujer entonces cuando yo recibo ese aplauso gente fue una cosa maravillosa fue fue de verdad un éxtasis fue wow coño lo logré yo esto es mío este momento los panas que llegaron hasta el camerino tú sabes abrazarme a decirme coño que orgulloso estamos de ti wow brother nada insuperable insuperable me encanta con la pasión con la que lo comunica este dice en una crítica que fue un papel bien especial porque no caíste en una trampa que yo estoy seguro que yo caería de caricaturizarlo o de parecer un hombre gay o una burla de un hombre gay me imagino que esto tiene que ver con la voz o algo que tú no te apartaste mucho de tu voz no yo no me aparte mucho con esa línea bueno primero que tú uno aprende ya con la con con el oficio que no debes complicarte mucho las cosas debes ir siempre de pequeño a grande ok entonces me una de las cosas que yo traté de hacer con con Edna fue no no complicarme demasiado la vida y tratar de buscar quizá una voz demasiado difícil que no pudiera mantenerla entonces yo lo que hice fue simplemente bajar tono y suavizar un poquito la voz ok y ya con esto pues tú vas cambiando y puede parece otra cosa pero eso estás oyendo solamente la voz ahora pero es mi misma voz yo no estoy pues ni una voz de mujer no es mi misma voz yo te estoy hablando igual pero te hablo más suavecito y más delicado entonces si eso tú físicamente le vas sumando unos gestos y unos detallitos y el vestuario y la peluca y el vestuario y la peluca entonces ya tú vas vendiendo esa mujer ¿cuál es la clave? lo primero que tú dijiste al principio sinceridad si tú eres sincero la gente te lo compra al principio la gente sabe que es Junior el actor que salió pero cuando va pasando la obra se les olvidan se les olvida y empiezan a verte como Edna y ese es el logro cuando ya ellos tú no oyes esa risita tonta cuando yo me acerco a mi esposo y le digo te amo y le paso la mal ya tú no oyes la risita estúpida de son dos machos no ya tú veías la gente ahí coño envuelta con la problemática de la gordita coño que se sentía frustrada que no quería que la vieran así gorda que quería que su esposo la siguiera amando como siempre y el tipo enamorado de ella ¿quién era el tipo? ¿quién era el actor del tipo? era el Silverio Pérez sí me costó trabajo enamorarme de él qué grande qué grande brutal cabrón eso es así entonces fue maravilloso qué emocionante ¿cuándo fue esto? fue maravilloso esto fue ya recientemente 2005 2005 por ahí 2008 fue 2008 porque tú sabes que yo creo creo que eras tú yo te vi también vestido de mujer una obra que se me olvida el nombre pero estaba Danilo Francis ah sí las sabrosas del caribe esto fue hace como año y medio eso sí eso fue hace poquito las sabrosas del caribe sí eso fue un vacilón de Raymond Gerena que nos inventamos ese papel y o sea yo creo que yo no estoy seguro si era hasta con mujeres y él decidió hacer esa obra con hombres bueno yo creo que era hasta de mujeres las sabrosas del caribe ustedes eran mujeres y nosotros estábamos vestidos y éramos mujeres no éramos hombres tampoco éramos mujeres alguna vez tú has hecho un papel de un hombre gay eh sí y qué tú crees de lo que dijo Pedro Julio Serrano en Twitter no sé si ah caramba no sé no estoy entrado en qué dijo qué dijo él dijo que detengamos la utilización estoy parafraseando no sé si fue esto de personajes estereotipados esta fue la palabra que él usó dejen de usar o de hacer personajes gays estereotipados en televisión ah pues estoy totalmente de acuerdo con él totalmente de acuerdo con él yo no censuro nada si tú quieres hacer un papel estereotipado de gay por un motivo específico para conseguir específicamente un resultado pues pues está bien está bien ahora si tú lo haces para hacer la risa fácil para el camino corto para no pensar una cosa un poquito más inteligente ah pues estás mal porque no es solamente estereotipado con la mujer con el gay estereotipado también con el hombre estereotipado también con la mujer o sea se estereotipa no solamente al gay se estereotipa mucha gente yo estoy de acuerdo pero yo creo que una manera y aquí pues es toda una discusión ya que es de opinión o sea yo no estoy en desacuerdo contigo pero yo creo que la intención del director de todo lo del actor debería ser lo importante o sea si mi personaje es gay yo lo hago con el fin de burlar por ser gay pues en mi mente eso es lo malo exacto pero si mi personaje es gay es bien florescent no sé cuál es la palabra si es bien flower bien bien exacto pero es cool y hace no sé es que es un tema súper delicado pues mira este por ejemplo ese mismo guille que tomamos de ejemplo pues mira yo no lo veo mal porque es hay gente así y hay tipos gays que son bien loud y que son así y se visten de cierta manera y son loud pues él es así él creó ese personaje y él jugó con eso y la comedia uno siempre tiene que exagerar si tú no exageras no estás haciendo comedia no vas a dar ganas de reír porque entonces es algo real entonces es algo dramático pero para tu poder hacer comedia tienes que exagerar tienes que jugar con los extremos pero es lo que tú dices si mi intención no es faltar el respeto o simplemente causar risa burlándome de alguien sino que este es mi personaje mi personaje es así se viste flower es así bien partido y bien amanerado pues ok pero entonces búscale algo más que no se quede ahí claro claro o sea que tenga una profundidad que ese tipo que es así tenga una vida también que tú lo puedas lograr ver al fin y al cabo que no sea como el monito detrás de la celda exactamente que tú digas coño fíjate cómo es el tipo pero fíjate detrás de cada tipo que es así mira hay una vida hay familiares hay sufrimiento hay amor hay hay pérdida wow me viene a la mente birdcage birdcage eso ese tipo era super loud un actorazo y tú sabes y se pide no estoy bien amanerado y yo ay los gritos y la mierda pero tú al fin cuando tú terminas de ver esa obra tú lo que ves es un ser humano extraordinario y dejaste de ver a ese gay loud y flower pues entonces eso es cuando tú lo haces es lo que tú dijiste es la intención que hay detrás cuando tú tú actúas has dirigido te he entendido que has dirigido televisión también he dirigido televisión he dirigido cine y he dirigido cine también eso debe ser un estrés cabrón ay cállate la boca es un estrés brutal al principio como todo todo es un estrés cuando tú no lo conoces bien yo cuando dirigí mi primera película de hecho es la única película para cine que he dirigido y fue yo no pude ni siquiera dirigir yo lo que hice fue aprender yo estaba cogiendo mi vaso fue mi escuela y fue muy poco lo que yo pude dirigir a mis actores ¿qué película fue? es una película para televisión realmente la grabamos como si fuera para cine pero fue una película para televisión que produjo Rafael Abudo Mazó ajá ay Dios mío se me escapa el nombre se me escapa el nombre chequeala a ver no te preocupes entonces cuando tú diriges cine o diriges o televisión ¿qué? pasión de mil amores esa se llamaba a la hora de bregar con tanta cosa técnica que es una de las dificultades de la televisión o del cine te costa o sea ¿cómo prestarle atención a los actores? o sea ¿hay algún truco para eso? yo no lo he aprendido todavía yo creo que es preproducción yo creo que es prepreparación yo perdía mucho tiempo en cuestiones de de producción organizando mira que nos falló esto que nos falló lo otro entonces pues yo trataba pues mira ponme este cenaca pues entonces vamos a tratar resolver cricales resolver cricales entonces pues perdía mucho tiempo en eso yo creo que ese fue mi error yo en vez de yo dedicarme a lo mío que es algo que que fíjate que aprendí hasta hace poquito haciendo red en siendo red como yo produzco también no puedo dejar de mirar todo lo que está pasando alrededor por ejemplo esto de Pestia Macho lo estamos produciendo Tony Mujena Jorge Castro y yo nosotros somos productores también somos los escritores y somos productores entonces uno siempre está mirándolo todo pero llega el momento en que tú te desenfocas de tu trabajo de lo que tú tienes que hacer a mí me pasó en red de momento Dean Sayas me empieza a decir mira Junior habían cosas ahí no las veo ahora no sé qué es lo que pasa brother estamos una semana del estreno ay Dios mío me cago en 10 y esto ha echado para atrás brother no sé qué decirte háblame me decía háblame brother háblame porque no sé Dean era uno de los actores no Dean es el director o sea yo sé quien es Dean Sayas y es un gran profesor y director y cuál era tu rol en esto además de productor no 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 en red no en red yo era actor simplemente ok pero como tengo esa mentalidad de productor y de director también estoy pendiente a tantos detalles y le dije Dean yo creo que es que estoy pendiente a tanto tengo que subir el cuadro y la soguita no funciona me preocupa que el bokeh de esto no tenga la pintura suficientemente aguada para yo poder hacer esto como lo quiero hacer y me dice ese es el problema despeja toda esa mierda despeja toda esa mierda y ocúpate de tu trabajo no fue un bendito pobrecito fue un espérate un momento no me seas irresponsable en lo tuyo eso es lo que está pasando que me estás abandonando tu trabajo para estar pendiente a toda la mierda si no se sube el cuadro que se joda si la pintura no está guapa que se joda mañana tú vas a venir aquí a hacer tu trabajo de actor wow ok y me fui para mi casa con mis rabitos entre las patas y el otro día vine a hacer mi trabajo de actor entonces pues eso es lo que hay que hacer cuando tú estás dirigiendo cine también o estás dirigiendo lo que sea dedícate a tu trabajo de director y deja las pendejadas de producción para que las resuelva producción encárgate de lo tuyo de tus actores ubícate trata de conseguir lecturas para que tú puedas adelantar terreno antes de que llegues al set cuando tú llegas al set al set es para grabar al set no es para empezar a entonces esa es la pero también puede ser un issue de presupuesto de presupuesto de disponibilidad de que un elenco grande tú lo tienes que poner o junto en un sitio y es una jodienda porque todo el mundo está comprometido esa es otra cosa que nos diferencia de alguien quizás en Broadway que tú has producido has dirigido has escrito has actuado es que el otro día estaba hablando con Jessica Rodríguez ella me dijo que viajó a algún lugar se me escapa y dijo wow yo sé regir sé dirigir sé hacer vestuario sé maquillar sé actuar y son y produjo en estos días sueños de una noche de verano produjo un Shakespeare puñeta exacto sabes somos bendecidos por las dificultades que el ambiente artístico en Puerto Rico nos presenta y tenemos que saber discernir entonces y todo eso sacarlo para el lado y concentrarnos en nuestro trabajo para poder hacerlo cuando tú haces un drama como condado ¿hay un switch que tú dices ok tengo que tumbar la comedia y el texto te lleva por ahí no 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 yo soy el mismo es el mismo actor es el mismo approach no hay un approach distinto en 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 comedia o en drama los límites los parámetros son los que cambian yo puedo joder porque yo no dejo de hacer un chiste porque estoy haciendo drama claro pero ese chiste yo no puedo hacerlo pues sabe llevarlo más allá salirme del tono de lo que es la seriedad del drama no puedo crear un personaje que sea más caricaturesco o más astracán para poder apoyar más la comedia porque estoy en un drama así es que la comedia no se va lo que pasa es que su límite cambia ok en la comedia ahora puede llegar hasta aquí pero tiene que tener comedia también la vida porque si no yo no te voy a creer un drama que sea una persona llorando todo el tiempo y jodía todo el tiempo o gritando todo el tiempo molesta todo el tiempo tiene que haber variedad tanto hay variedad en la comedia como la hay también acá y tenemos que reírnos para poder entonces después llorar ok porque si y después de llorar coño tenemos que volvernos a reír y tenemos que volver a ser felices entonces pues yo creo que es los parámetros te lo da la misma la misma la misma la misma es el mismo estilo si es dramático o pero yo como actor mi 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 approach a los personajes siempre es el mismo quien es ese tipo vamos a conocerlo y una vez lo conozcamos ya entonces vamos a reaccionar como es ese tipo de ahí en adelante tú has trabajado con por lo menos en esta conversación dos super directores que yo sepa que es Carlos Ferrari y Dean Saya son dos personas que están en nivel leyenda en términos de dirección aquí en Puerto Rico aunque Carlos Ferrari es argentino argentino pero ya muchos años aquí en Puerto Rico se les respeta un montón eh ¿qué hace un buen director? eh darle espacio a sus actores yo te diría un buen director es alguien que lleva a todo el mundo en la misma dirección un director no es alguien que impone sus ideas es un es alguien que te convence de su idea ok y te convence de que te unas a él en esa en ese camino y vayas con él caminando en esa dirección pero es por ti mismo yo no te puedo obligar porque si te obligo tengo un actor ahí que coño está encojonado no me está dando lo que es no fluye no se siente yo te tengo que convencer tú tienes que el director tiene que tener una seguridad brutal y esa seguridad se la tiene que transmitir a su elenco a su producción a todo el mundo que todo el mundo sienta que aquí todo va a estar el cabrón porque aquí está este tipo olvídate y este es el más que sabe de esta mierda ¿entiendes? yo por ejemplo hice ahora hice hace poco una película con Ari Maniel ¿verdad que película? si este se llama la nueva la nueva la nueva la nueva estoy juzgado con ese cabrón ok quien eres tú y Ari es precisamente eso aprovechó mucho tiempo antes vamos a reunirnos vamos a leer como tú lo ves entonces ya cuando llegamos al set estábamos planchados de qué es lo que él quería de cómo él lo veía y cómo yo lo veía ya habíamos discutido cosas ya habíamos adelantado mucho trabajo entonces cuando llegamos allí íbamos directo a trabajar Ari es un tipo muy cool muy chévere para llevar ese set bien calmado y tú lo ves que él es el que está amarrando todos los departamentos y a menos que la cosa se ponga bien pelúa el tipo tú no lo ves molesto pero lo evita lo vi también en cierto momento encojonado puñeta porque dije que allí detrás no puede haber nadie y que ahora un tiro cabrón y aquel mamá lo sacó la cabeza allí lo vi y se puso como un guabá pero no gritando ni vete resuelve se metió allí se cerró y tú lo ves entonces tú dices espérate vamos a ponernos para dentro de unido porque el tipo tiene tiene cojones ¿entiendes? entonces yo creo que es eso que tú le ofrezcas confianza a tu equipo pero la misma vez seguridad de seguir a un líder porque si yo no te veo como un líder yo no te voy a seguir y hay directores que me han dirigido que yo no yo le digo sí, sí, sí y hago lo que me haga la gana a mí ¿entiendes? porque yo considero que soy mejor director y mejor actor que ellos entonces digo yo no voy a hacer esa mierda que me está diciendo esto porque yo estoy seguro que si lo hago así es mejor para el producto porque ese director a mí no me convenció tú sabes que dijiste lo de dar espacio y mira en lo que yo pensé yo soy un retardado a mí a mí me estresa yo no tenía muchas experiencias con muchos directores pero a mí no me gusta que la gente esté bien pendiente a mí eso del espacio me importa mucho o sea o de o de o de deja que él trate diferentes cosas exacto el otro día fui para software a mí me gusta pedir raps en software yo pido raps entonces yo sé que yo le meto muchas cosas y sé que a veces el sandwich artist se pilla cerrándolo y yo ahí me envuelvo con otra cosa y yo ni lo voy a mirar porque en mi mente él lo va a hacer mejor si yo no lo miro haciendo el jodio rap dale espacio a la gente y vas a hacer un mejor trabajo exacto dale espacio a la gente no los acoses déjalos que traigan ideas hay directores que llegan a decirte muchachos hasta las respiraciones que tú tienes que tener en cada oración y esos directores no te dieron espacio a ti para tu crear entonces yo lo que le digo ya a esta tierna edad que ya yo puedo mandar para el carajo a la gente le digo pero espérate consiguete una grabadora porque si tú lo que quieres alguien que diga lo que tú dices como tú lo dices y se mueva como tú pues lo haces tú pero si no me tienes que respetar a mí como actor o que tú te crees que soy aquí yo no pienso yo no puedo traer nada yo no puedo aportar pues si tú me estás dando hasta como respiro yo no entonces es que soy yo un robot no 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 yo no soy ese tipo de actor wow debe ser bien intimidante que Junior te diga eso si señor lo que usted diga ok este Junior ya llevamos una hora hablando me gustaría yo siempre cierro este podcast con una pregunta que puede ser bien abarcadora pero y puede que cambies tu respuesta cuando salgas de esa puerta mañana pero que tú le recomendarías a alguien que quiere vivir del arte pues hermano que lo haga tú no te puedes quitar cuando tú tienes eso por dentro mira yo siempre he dicho que el hombre no debe brincar etapas porque ahí es donde salen después los viejos verdes ajá comprándose motora y vestiéndose de cuero y dejando a la mujer buscando su nachilla porque no lo viviste loco no brinques etapas no le digas que no a tu cabeza y a tu corazón nunca si tú quieres ser artista pues mete mano coño ahí hay una televisión que nosotros tenemos que rescatar que está llena de productos extranjeros como tú vas a decir que no hay espacio hay espacio carajo lo que pasa es que lo tenemos que reclamar nuevamente lo tenemos que reconquistar pues entonces que venga gente nueva con ideas nuevas si no esto se muere se muere conmigo gente se muere contigo cuando tú te mueras entiende tiene que venir gente nueva pero tiene que tener los pantalones en su sitio para luchar para luchar coño como una revolución entiende tenemos que quedarnos con esto tenemos la televisión es nuestra y tenemos que rescatarla como es nuestro nuestro teatro tú ves aquí que en teatro cuántas producciones extranjeras vienen algunas vienen algunas quién dice que no vienen pero son las menos vienen 10 y hay 90 la gente puede llamar a las de acá claro pues entonces eso es otra cosa aquí han venido actores de afuera con cositas y no les dice se han escocotado muchos de ellos que están pegados en novelas y están pegados en cosas del extranjero y se han escocotado sin embargo la gente de aquí la gente la apoya bien brutal pues lo que hemos hecho con el teatro lo tenemos que hacer con la televisión y lo estamos haciendo con cine lo que pasa es que con el cine como los presupuestos son tan grandes es más lento pero lo estamos haciendo nos estamos apoderando y eso únicamente se puede conseguir cuando hay sangre nueva pero tiene que venir sangre nueva a comerse la calle tiene que venir bien preparada tiene que saber bailar tiene que saber cantar tiene que saber hacer stand up tiene que saber hacer comedia tiene que saber actuar tiene que saber hacer de todo si tú quieres ser un artista ahora te estoy hablando yo de como actor no te puedo hablar de un artista plástico porque no es lo que soy pero si eso de que buscate otro trabajo no te metas en esto que esto ambiente una mierda se puede se puede no 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 eso es mentira se puede yo no ensucio el agua que me bebo yo me la bebo porque es buena y porque me gusta así es que como la voy a ensuciar no 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 el que quiera ser actor que lo sea pero que se rompa los cojones también trabajando y que se gane el respeto de la gente que ya está en esta industria establecida y que no vengan como en como es que esos son valores de vida no te pares en los talones de nadie no empujes a uno para tú hacer la este tu espacio entiendes o sea no agreda un common sense un common sense pero si el que o sea Dios los bendiga y que sigan viniendo más y a mi me encanta yo trabajo mucho con gente joven precisamente por eso para mantenerme joven dentro de la industria este y como único tú lo puedes hacer es trabajando con gente joven con ideas nuevas y tratando de evolucionar tú constantemente así es que no 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 la gente que quiera trabajar como actores o ser actores bienvenidos sean nos hacen falta me impresiona la pasión yo siempre he escuchado cosas buenas de Junior y he trabajado contigo pero nunca nos habíamos sentado aquí yo me atrevo a decir que esta ha sido una de las mejores entrevistas que yo tenía en este podcast tú estás cabrón gracias papi muchas gracias y que se repita seguro que si triunfo esto estuvo cabrón gracias a ti que si ya leotras porque Dr.